El fabricante chino de teléfonos inteligentes Huawei ha presentado una demanda en contra del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La empresa cuestiona si su equipo de telecomunicaciones enviado de China a Estados Unidos y de regreso a China está cubierto por las regulaciones de la Administración de Exportaciones. La demanda señaló que el equipo fue decomisado por el gobierno estadounidense en su regreso a China en septiembre de 2017 y no se ha tomado ninguna decisión sobre lo que se hará al respecto. Huawei ha solicitado que el equipo sea liberado para su envío o que el Departamento de Comercio decida si fue enviado ilegalmente. La parte estadounidense aún no ha respondido. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha reconocido que la creciente preocupación ante la posibilidad de un ataque cibernético es comprensible. En rueda de prensa, un portavoz ministerial ha dado respuesta este viernes a las preguntas relativas a un artículo del periódico estadounidense New York Times que sugiere que Estados Unidos ha instalado sensores de reconocimiento en los sistemas de control del suministro eléctrico de Rusia. El artículo de New York Times es diferente porque da bastantes detalles. Creo que los medios de comunicación estadounidenses han realizado algunas preguntas al gobierno pero parece que todavía no han recibido ninguna respuesta. ¿Alguien ha escuchado algo? No. El artículo hace mención a supuestas amenazas de ciberataques a infraestructuras, en particular infraestructuras que son cruciales para el bienestar de la población. Con respecto a casos bien conocidos, como es el programa PRIMSS, es comprensible que exista cierto grado de preocupación. De acuerdo con la información dada a conocer por el Ministerio de Hacienda, el viernes los beneficios de las empresas chinas de propiedad estatal crecieron de manera estable en los primeros cinco meses de 2019. Las ganancias combinadas de las empresas de propiedad estatal aumentaron un 8,7% interanual entre enero y mayo, hasta alcanzar 1,39 billones de yuanes, 203 mil millones de dólares, informó el Ministerio de Hacienda en su página web. Los ingresos totales en el periodo fueron de 23,77 billones de yuanes para un aumento interanual del 7,7%. Al cierre de mayo, los activos totales de las empresas de propiedad estatal habían alcanzado los 192,9 billones de yuanes, un incremento interanual del 8,8%, mientras que sus deudas subieron un 8,5% hasta situarse en 124,4 billones de yuanes. La relación entre la deuda y los activos de las empresas de propiedad estatal se redujo 0,2 puntos porcentuales para ubicarse en 64,5%. China ha estado impulsando reformas en sus empresas de propiedad estatal, incluidas experiencias de propiedad mixta y gestión corporativa, con el objetivo de inyectar vitalidad a un gran número de empresas que registraban un bajo rendimiento. La cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, está cambiando la forma en la que operan los negocios. Los expertos auguran un futuro lleno de posibilidades a un mercado internacional que evoluciona impulsado por las nuevas tecnologías. Para hablar de todo ello, se celebra estos días en España un foro itinerante que ha arrancado en Madrid. Bajo el título Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la Industria 4.0, se ha celebrado en la capital española un foro organizado por la plataforma Enertic, al que han asistido grandes operadores de telecomunicaciones, empresas, líderes en tecnología y consultoras de referencia. El objetivo es aportar su visión y debatir sobre tendencias, retos y oportunidades de negocio relacionadas con la innovación en el sector industrial. Estamos desarrollando un foro hoy aquí de Industria 4.0 del sector energético y del sector farmacéutico, en el cual identificaremos cómo las tecnologías posibilitan y habilitan esa transformación digital con los indicadores de eficiencia energética y sostenibilidad. Nos encontramos en un momento dulce desde el punto de vista de la tecnología, porque en los últimos años hay muchas tecnologías que han ido avanzando y que han ido madurando y hoy en día las tenemos que pueden converger entre ellas, realidad aumentada, virtual, big data... Yo creo que el internet de las cosas es una tecnología que se va a constituir y se va a consolidar, digamos, entre los consumidores y cada vez habrá más dispositivos conectados para hacer cualquier tipo de operación. Además de analizar las nuevas tecnologías que están revolucionando la Industria 4.0, los participantes en este foro han abordado la transformación digital como una gran oportunidad para que la energía llegue de forma eficiente y segura a todos los rincones del planeta. Proveer soluciones de ahorro para la gestión sostenible de los recursos es otro de los grandes retos. Básicamente utilizando las tecnologías exponenciales y disruptivas que han ido apareciendo en los mercados en los últimos años. Tecnologías como Internet of Things, Analytics, Realentada, Inteligencia Artificial, las están incorporando a sus procesos de negocio para capturar eficiencias en términos de ahorro y en términos de menor uso de recursos. Yo creo que el reto tecnológico o la clave de todo esto radica principalmente en las comunicaciones. Las comunicaciones nos están aportando un valor capaz de manejar un gran volumen de información en un tiempo muy reducido. Las startups son también protagonistas de la nueva revolución industrial. Los expertos aseguran que estas empresas emergentes apoyadas en la tecnología generan innovación, lo que justifica la inversión en ellas de grandes empresas. Y en el mundo de las finanzas, la tecnología blockchain o cadena de bloques promete revolucionar los negocios digitales compartiendo una gran base de datos, algo que genera tanta expectación como incertidumbre. Es una tecnología que está en boca de todos. No sabemos muy bien todavía todo el potencial que vamos a tener, pero lo que sí que sabemos es que todos los beneficios que esta tecnología que va de mover, analizarlos y de tomar mejores decisiones va a necesitar un elemento de seguridad. Se trata de una revolución. Irán ha informado que antes de derribar al dron espía de Estados Unidos, el jueves había emitido dos avisos que fueron ignorados. El comandante de la División Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria asegura que el Global Hawk esté equipado para transmitir los avisos que recibe para el control terrestre. Además, Irán insiste en que evitó abatir un avión militar estadounidense tripulado en la misma área. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump informó que canceló in extremis un ataque militar sobre territorio iraní. Estados Unidos ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantener el lunes una reunión a puertas cerradas sobre el asunto iraní. Estados Unidos sigue aumentando, esto después de que Teherán derribara un dron estadounidense espía. China, Rusia y los líderes de la Unión Europea están exhortando a todas las partes a ejercer la contención. Seguimos creyendo que la situación actual en la región del Golfo es muy complicada y delicada. De hecho, notamos el reciente reporte emitido y hemos exhortado en repetidas ocasiones a todas las partes involucradas a mantener la cordura y la mesura. Y evitar tomar medidas que podrían conllevar a intensificar la situación. Nuevamente, nadie nunca debería intentar abrir la caja de Pandora. La situación en el Golfo Pérsico es muy tensa. Estamos extremadamente preocupados. Estamos siguiéndola muy de cerca y hacemos un llamado a todas las partes involucradas a mostrar moderación. Para empezar, mientras Irán esté preocupado, los asesores de política exterior hablamos a la par del asunto. Claro que estamos preocupados por la situación y contamos con que las negociaciones diplomáticas y una solución política puedan resolver el asunto. Los líderes europeos no lograron un consenso este viernes para designar los nombramientos de quienes presidirán la Unión Europea durante los próximos cinco años. Los jefes de gobierno se reunirán de nuevo en Bruselas el 30 de junio. El objetivo de esta cumbre europea es de altos cargos de la UE, es decir, las presidencias del Consejo Europeo, la Comisión, el Banco Central Europeo y el jefe de asuntos exteriores de la UE. Tengo la sensación de que hoy no estaremos en posición de elegir a un nuevo presidente de la Comisión o a un nuevo presidente del Consejo. Es probable que celebremos otra cumbre a finales de junio o principios de julio. Esto no es algo insólito en el proceso político europeo. A veces se necesitan varias rondas. Es más rápido elegir a un papa que cubrirle estos puestos en particular. Las conversaciones fluyeron durante las primeras horas de la mañana. Finalmente aparecieron para una conferencia de prensa de siete minutos, pasadas las dos de la mañana. Todo lo que dijeron es que no había consenso, pero sí coincidieron en que el conjunto de candidatos debe ser diverso. Hay tres personas que no cumplen las expectativas. Los tres candidatos a la presidencia del Parlamento Europeo del Partido Popular, los socialistas y los liberales. No solo nos reunirían el apoyo de una mayoría cualificada de los líderes de la UE, sino que el propio sistema de candidatos parece estar muerto como un dodo. Los tratados son claros a este respecto. Es el Consejo el que propone a los candidatos tras un debate y teniendo en cuenta el panorama político del Parlamento. Después el Parlamento Europeo vota. Nunca hemos dicho que haya candidatos impuestos por las elecciones europeas. En medio de las tensas discusiones sobre los posibles sucesores, los pasillos del Consejo de la UE estaban inundados de rumores sobre los nombres incorporados a una creciente lista. Pero hay una persona que no está emocionada de formar parte de esta lista, la mismísima reina de Europa. Aún digo que no, y permítanme añadir esto, porque es una pregunta que sigue surgiendo. Estoy un poco triste porque mi palabra y todo lo que he dicho de forma repetida no haya sido respetado. Pero quizás el mayor objetivo de todos en la fallida cumbre es comprometerse con la neutralidad climática en el continente para 2050. El bloque ahora se arriesga a presentarse en la cumbre sobre el clima de la ONU en Nueva York, celebrada en septiembre, sin una postura común y dañando seriamente sus credenciales en las acciones contra el cambio climático.